Comienza Radio Bici Voces Imaginación Y sonidos de imágenes ¡Jubisach wey wey! En las comunidades indígenas de Colombia, las mujeres son responsables de preservar las tradiciones de sus comunidades. Según el censo realizado por el DANE, más de la población indígena son mujeres y ellas educan y enseñan las lenguas nativas, las astumbres y oficios típicos. También se dedican a la partería reciben el nacimiento de los nuevos miembros de la familia. Muchos de ellas son líderes en la política, en la economía, en la ciencia, en el arte y se han destacado en sus comunidades y fuera de ellas. La primera mujer indígena en convertirse en la alcaldesa de Silvia Cauca. Oaura Tegría, abogada y defensora de los derechos humanos de la comunidad UBA, presente en Boyacá, Arauca y Santander. Ophany Cuiro, la primera mujer indígena en estudiar Derecho en una universidad privada. Líder de la comunidad UITOTO, presente en el Amazonas y el Putumayo. Trabaja por los derechos de las personas y el medio ambiente. Mujeres maravillosas crean, enseñan, lideran y construyen grandes cosas. Hoy nuestro programa celebra a las mujeres del mundo. ¡Bienvenidos! Hoy los acompañamos... Martín Friari Blanco. Soy Isabel Medina Hernández. Soy Luisa. Matías José Barrios Hernández. Soy Isabela Friari. Valeria Santapé. Samuel David Barrios Hernández. Ana Carolina Medina Hernández. Soy Isabela. Me caracterizo por ser una persona alegre y amorosa. Me gusta el puto. No me gusta la indiferencia entre las demás personas. Me da triste saber cómo se bota la comida y cómo nuestro planeta tierra se contaminó. Me emociona estar con mi familia y amigos y entre otras personas. Tengo 12 años. Quisiera ser una doctora profesional para poder sacar adelante a mi hermana y a mi mamá y poderlos llevar a viajar. Soy Sara Isabel y me caracterizo por ser amigable y juguetona. Me gusta ver televisión y mi comida favorita de la pizza. Mi deporte favorito es el fútbol. No me gusta cuando me caigo. Y me emociono cuando es mi cumpleaños. Me da tristeza cuando discuto con mis amigos del colegio. Soy Ana Carolina. Me caracterizo por ser amable y participativa. Me gusta escuchar música. Mi comida favorita son las pastas. Mi deporte favorito es el béisbol. No me gusta el fútbol. Me da tristeza cuando discuto con mi hermana. Y me emocionan las fechas especiales. Soy Valeria Alejandra Santa Fe. Me caracterizo por mi forma de expresarme. Me gusta dibujar y pues no me gustan las cebollas. Me da tristeza los perritos sin hogar. Y pues me emociona ir al parque y jugar y conocernos amigos. Y pues yo quiero contar que este fin de semana me sacaron mis gafas y estoy súper feliz por eso. Y el domingo arreglamos la casa y después salimos con mis primos, con mi mamá. Y pues me la pasé súper bien. Salimos al centro comercial a dar una vuelta. Chao. Somos poderosas y diversas. Por eso todas somos muy importantes. Literatura, arte y fin. Y mucho más. Hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es Juliana Murillo. Le encanta la literatura y se inventó una librería en un lugar donde no había ninguna. Hola Juliana, bienvenida. Hola Isabela. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu librería? ¿Dónde está y qué te motivó en este gran proyecto? Querida Isabela, espero que no te den miedo los ratones. Porque nuestra librería se llama Tío Ratón. Tenemos un sueño hecho librería. Yo soy profesora de lengua castellana. Mi esposo es profesor de filosofía. Y los libros siempre han estado con nosotros en todo momento. Entonces poder tener un espacio pensado para niños y jóvenes se materializó en la construcción de este bello proyecto que esperamos que muy pronto puedan venir a conocer o que la conozcan a través de las redes sociales. Bueno Isabela, lo más difícil sin duda fue llegar a Chaparral sin conocer a nadie, sin tener amigos y montar una librería. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo amigos, haciendo amigos culturales. Llegando a los corazones de personas muy generosas que nos han apoyado y se han convertido ya en nuestros amigos. Ese ha sido sin duda el mejor regalo. Tener amigos que saben que la librería es un centro cultural de cierta manera. Y aportan y ayudan a que Tío Ratón se fortalezca. Y creo que también lo más difícil de tener una librería, te lo digo particularmente porque Chaparral es un pueblo donde Tío Ratón fue la primera librería. Y lo más difícil es luchar contra la piratería, contra esos libros fotocopiados o libros de personas que se dedican a hacer copias de los libros, réplicas obviamente ilegales. Y básicamente esos eran los libros que se compran aquí o que todavía se compran. Chaparral no entiende que muchas veces esos libros son económicos y los libros de una librería no son tan económicos. Pero hay que entender que la cadena del libro es muy amplia, empezando por los autores, los ilustradores, la editorial, la distribución. Tú no te imaginas toda la cantidad de personas que trabajan para que nosotros tengamos un libro en nuestras manos. Eso ha sido lo más difícil. Es un trabajo que se sigue haciendo de contarle a los muchachos, más bien de contarles, de invitarlos a que no compren un libro pirata. Yo siempre les digo, imagínate que tú te conviertas en escritor y un día vayas por la calle y ves que alguien vende un libro pirata. ¿Cómo va? A ver si tu trabajo valorado, si no se respeta el ejercicio del librero, el ejercicio del escritor, el ejercicio del ilustrador, del editor. Ese es como el reto más complejo que no solo depende de mí, sino también de muchas personas para combatir la piratería. ¿Qué ha sido lo más chévere que has vivido? Te cuento que lo más súper espectacular que me ha pasado con Tío Ratón es poder llegar a lugares donde nadie llega con libros. Y esto es la zona rural de Chaparral. Chaparral tiene cinco corregimientos grandísimos y maravillosos y por ende muchas escuelas rurales donde los libros no llegan con tanta frecuencia. Todo empezó por mi amor a los picnic literarios. Los amo con loca pasión y creo que desde el 2018 no he parado de hacerlos. La iniciativa se llama El Picnic Literario del Tío Ratón. Ya conozco los cinco corregimientos de Chaparral. No todas las veredas porque son muchas, pero por lo menos he llegado a los cinco corregimientos, a diferentes sedes, a llevar libros. Que los estudiantes no se hubiesen imaginado poder tenerlos en este momento. Eso ha sido lo más grandioso, poder viajar por estas montañas, por el Cañón de las Hermosas, que es fantástico. Y ver cómo los chicos disfrutan estos libros que llegan a sus vidas. Lo más valioso también es escuchar sus historias porque yo creo fielmente que todos somos un libro y todos tenemos una historia que contar. Porque Tío Ratón no es una librería que pretende simplemente vender libros. Nosotros con mi esposo siempre pensamos en que sea un proyecto cultural, sobre todo un proyecto que trabaje con la comunidad y que sea un espacio donde la gente pueda venir a leer así no compre un libro. Eso es lo que te puedo contar, querida Isa. ¿Y cuál es tu libro recomendado para hoy en Radio Bici? Queridos amigos de Radio Bici, tengo una lista larguísima de recomendados. Sin embargo, para esta ocasión y aprovechando que este año el país invitado o el país de honor a la Filbo es Brasil, es una escritora que se llama Marina Colasanti, que si no la han leído se las recomiendo con todo mi corazón y a ojos cerrados. El libro se llama Una idea toda azul de la editorial Lo que leo. Es un libro de cuentos de hadas fantástico. Si ustedes han leído cuentos de hadas, cuando lean este van a reconocer el verdadero cuento de hadas. Ella tiene una conferencia en YouTube que se llama Las tres veces traicionada. Y nos habla un poco de cómo durante la historia se han traicionado los cuentos de hadas. ¿Cómo así que traicionado? Sí, Disney traiciona los cuentos de hadas, incluso los hermanos Grimm. Pero si quieren saber por qué, los invito a que vayan a YouTube, busquen Marina Colasanti, Las tres veces traicionada. Y ahí les aparece la conferencia. Y por esos días salí a su libro, lo compré y fue un libro maravilloso. El cuento que más llevo a mi corazón es el cuento con el que está titulado el libro Una idea toda azul. Y los invito para que no se queden con ideas azules en sus vidas. Cuando lo lean me van a entender por qué. Pero la lista es larguísima por recomendar. Gracias Juliana por contarnos tu experiencia y te deseamos lo mejor de lo mejor en tu librería. Gracias a ti Isabela por esta entrevista tan maravillosa. Gracias por hacer este proyecto Radio Bici. Me encanta. Yo quisiera que Radio Bici también pudiera hacerse aquí en Chaparral. ¿Por qué no? Y conversar Radio Bici Chaparral con ustedes. Me estoy, estoy ya montándome en una bici. Con muchos sueños por delante. Larga vida a Radio Bici, larga vida a Tío Ratón. Y hasta la próxima queridos amigos. ¡Eco Bici, cuidamos el medio ambiente! Hola oyentes de Radio Bici. ¿Se imaginan si a un día se levantan y no tienen agua? No salen en la ducha ni en la cocina. Ni puedes lavar las manos. Ni hay agua para hacer café, jugo o la sopa y el arroz. Sería terrible. Y muchas personas en el mundo no tienen agua o la que tienen está contaminada. Para pensar sobre este recurso del 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Agua. Y este año el lema del Día Mundial del Agua es Agua para la Paz en el Jardín Botánico de Bogotá. Hay una programación muy chévere. Por ejemplo, el sábado del 30 de marzo habrá observación de aves. También una jornada de agradecimiento con la Madre Agua. Y el taller de pequeños viajeros Caminos del Agua. Toda la programación en la página del Jardín Botánico. Ollentes, los invito a cuidar este recurso vital como es nuestra Madre Agua. Te doy varios ejemplos. Cierra la llave cuando te cepilles los dientes. Cuando laves el carro, no lo laves con la manguera. Lávalo con el balde. Recicla el agua de la lavadora. Lava la ropa con cargas completas. Ollentes, muchas gracias. Y recuerden que yo soy Luis Ángel. Y si no nos vemos, no suscribimos. A nuestros oyentes les preguntamos. ¿Cuál es su sueño en la vida? ¿Qué les gustaría hacer o alcanzar? Cuéntenos en nuestro correo. Equiporadiobici.com Pueden escribir o enviarnos un audio y lo compartiremos en el programa. Un saludo grande a Bet Dimción Radio, la emisora de los colegios de Bogotá, quienes transmiten nuestros programas. También al programa tripulantes de la U-Radio de la Universidad Distrital, que también transmiten nuestros mensajes. Gracias a todos los que nos escuchan y los invitamos a compartir para que muchas otras personas nos conozcan. ¡Hasta pronto! Esta es una iniciativa de comunicación alternativa a la que se pueden unir niños, niñas y adolescentes de cualquier colegio de la ciudad, del país o del mundo. Voces, imaginación y sonidos de infancia. ¡Gracias! No. 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 Gracias.